... Bueno, Juki, contame, esta mañana ustedes se despiertan, bueno, cuando vas a salir y ves qué pasó. Cuando saco el auto noto esta inscripción, me llamó mucho la atención y a su vez me puso en guardia, mal y nervioso, eso porque no sé lo que significa, he visto que en muchas partes de la ciudad hay inscripciones de todo tipo. Bueno, esto ya se irá a reparar, lo que puedo decir es que alguien o las autoridades que tomen carta en el asunto, porque veo que se va generalizando esto. Es cierto, porque en otros lugares también notamos, empezaron por el pasaje Marcos Taca, que habían hecho una cantidad importante de mamarrachos, porque son mamarrachos finalmente. Y acá en este sector, que es muy chiquito, son tres cuadritas que ni llegan a ser cuadras, se vio afectado mi casa en dos lugares, porque en la otra puerta también están, nada más que en otro color, es dorado, más difícil de percibir. Y en la casa del vecino también están las inscripciones, ¿no? Aquellas más subidas de tono. Sí, es cierto. ¿Cookie hicieron la denuncia? Fuimos a hablar con la policía, y fuimos a hablar con la GOU, la GUS. Sí. Con la GUS. Incluso ellos nos explicaron algunos de los significados de estos signos, y bueno, quedamos un poco más tranquilos. Sí, al saber que no son los únicos y que no refieren a algo en particular. Claro. Pero produce miedo, y el miedo paraliza. Pero además es porque uno se siente impotente también ante estas cosas. Claro, evidentemente, porque no hay cómo defenderse de esto, ¿no? Sí. Y veremos qué pasa. Bueno, pero que no sea nada grave, ¿no? Que no pase de un simple mamarracho que ya veré cómo lo voy a arreglar. Seguramente lo voy a arreglar. Bueno, es un llamado de atención a las autoridades. Ellas son las que se pueden ocupar de este tipo, ¿no? Entonces, si nos quedamos callados, estamos consintiendo. Seguro. Nada de cosa extraña, simplemente advertir a las autoridades policiales y demás para que sepan lo que está ocurriendo. Seguro. Las autoridades policiales saben pasar por acá. Y el GOU también, durante la noche. Pero, vio, esto hace un segundo se hace. Sí, sí, es cierto. Así que... Los delincuentes están atentos a cuando no hay nadie. Sí, yo quiero pensar que se trata de esas cosas que hacen los chicos, ¿no? No.